Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. Hoy os traigo un pequeño vídeo corto, tremendamente útil para la mayoría de vosotros, sobre Yu-Gi-Oh! Master Duel, juego de cartas, que acaba de salir. Ya sabéis que está basado en Yu-Gi-Oh! un juego que lleva más de 20 años existiendo y es muy, muy, muy popular. Y bueno, lo que todos estáis esperando ver es exactamente esto, y es ver que tengo mi Yu-Gi-Oh! en mi dispositivo móvil y que puedo jugar con el Yu-Gi-Oh! ha salido disponible prácticamente para todas las plataformas, PC y consolas, pero la versión Android o la versión iOS todavía está en desarrollo y todavía no la podemos disfrutar en dispositivos móviles. ¿Qué es lo que pasa? Que existe un pequeño truco para que podáis disfrutarlo en cualquier tipo de dispositivo móvil y es realmente muy sencillo. Fijaos que es totalmente, totalmente funcional, o sea, a ver si consigo... Ahí está, ¿veis? Como la pantalla carga, realmente estoy jugando, ¿vale? Desde el dispositivo móvil me puedo ir a donde sea y puedo seguir jugando. Vale, es muy bonito lo que estoy pintando, realmente se juega... Este truco que os voy a enseñar tiene muchísima calidad, se ve muy bien, sin lag, va muy fluido, va muy correcto, además incluso puedes configurarlo de diferentes maneras, en la pantalla, el cursor, bueno, cómo funciona, digamos, la interacción con el juego, realmente perfecto. O sea, ahora mismo, por ejemplo, sin tocar el ratón, estoy con el dispositivo móvil manejando las pantallas, como podéis ver, sin ningún tipo de problema, ¿no? Puede ir a la tienda, puede ir a cualquier sitio, va muy bien. Tiene una gran pega, ¿vale? Parece todo muy bonito, pero tiene una pega. La pega es que necesitáis dejar el PC totalmente encendido, ¿de acuerdo? A ver que todo buen pecero, pues tiene el PC encendido todo el día, ¿no? Las 24 horas del día, pero no todo el mundo lo tiene encendido, así que a lo mejor para alguno puede ser una pequeña pega, pero yo creo que la ventaja es muy grande. Dejas el PC encendido con el Yu-Gi-Oh! abierto y te vas y ya estás directamente disfrutándolo. A ver, no es ningún invento, no es ningún descubrimiento. Desde siempre se ha podido, digamos, acceder a tu PC desde el teléfono móvil con diferentes escritorios remotos. Lo que pasa es que este escritorio remoto en particular va de lujo y es el que os recomiendo. Por cierto, si se ve un poquillo mal, lo veis así como que los colores fluctúan, es por el croma, ¿vale? Tengo un fondo verde y todo lo que sea verde en pantalla, pues desaparece y por eso lo veis quizás un poquillo raro, pero no es más que eso. ¿Vale? ¿Qué es lo que tenéis que hacer? Súper sencillo, más fácil no puede ser. Tenéis que ir a vuestra Store y descargaros Steam Link, que está disponible tanto para Android como para iOS. Así que, bueno, vais a vuestra Store, en el caso de Google, bueno, pues está aquí, el Google Play, podéis hacerlo desde el dispositivo móvil o desde el PC, lo instaléis en vuestro móvil y dos o tres sencillos pasos, ¿vale? Instaléis Steam Link, lo abrís y os va directamente, cuando lo abráis, a conectar con el PC que elijáis de los que tenéis en la red Wi-Fi, ¿vale? O sea, sencillamente, si estáis en casa, tenéis que hacerlo estando en casa mejor todavía, conectéis con el PC en el cual tenéis Steam, abrís Steam en el PC y automáticamente se va a conectar. Os va a pedir, bueno, simplemente una pequeña verificación que se hace de forma automática, de hecho, simplemente por estar en la misma Wi-Fi, se va a meter un código automáticamente y os va a pedir el modo de entrada, que vais a elegir, pues, tablet, ¿no? O sea, tablet o táctil, digamos, sería la palabra, modo táctil, para poder manejarlo con el dispositivo móvil. Y ya está, y ya está. Y ya desde ahí podéis manejarlo todo, es súper fácil. Tiene algunos botoncitos de configuración, pero son pijaditas pequeñas, ¿no? Como ver o más, bueno, ahora mismo, ver más o menos controles en pantalla y ese tipo de cosas. Es que es súper fácil, ya está. O sea, instalas Steam Link, lo abres estando en casa con el PC encendido, vinculas el PC, eligiéndolo de una lista. Si tienes un PC, pues te va a aparecer solamente un PC. Y luego, automáticamente, si ya tienes Steam abierto en el PC, se vincula con el móvil y ya está, y listo. Realmente, este truco no funciona únicamente para, lógicamente, únicamente para Yu-Gi-Oh! Sino que funciona realmente para cualquier juego que tengáis en Steam. Y es más, ¿veis aquí? Estaría Steam. Sencillamente aparecen mis juegos. Bueno, instalado tengo solamente esto. El ruido es de Steam. Como podéis ver, bueno, los juegos que tengo aquí por aquí en mi biblioteca, podría abrir cualquiera y jugarlo directamente. De hecho, hay una opción. Hay una opción en Steam. A ver si lo puedo abrir. Bueno, desde aquí ahora mismo ya no puedo abrirlo, pero en Steam incluso podéis añadir a Steam juegos que no son de Steam. Abajo a la izquierda hay un botoncito que pone en activar juego o añadir juego o algo así. Pincháis. Normalmente es para añadir juegos de Steam, pero se pueden añadir juegos que no sean de Steam y que tengáis en vuestro PC. O sea, es decir, no solamente para Yu-Gi-Oh! sino que podéis jugar en vuestro dispositivo móvil. Y cualquier juego que tengáis en PC, que lo tengáis ahí, que podéis verlo en la pantalla del PC, lo podéis lanzar aquí al dispositivo móvil. Lo cual, pues, bueno, lógicamente me parece una auténtica gozada, una auténtica locura. Nada, un vídeo muy sencillo, muy corto, que espero que os sea de utilidad, no solamente para Yu-Gi-Oh! sino también, como digo, para cualquier otro juego que esté en Steam o incluso que no esté en Steam. Lo podéis añadir. Como ya he comentado, esto de los criterios remotos no es ningún invento. De acuerdo, o sea, es una cosa más o menos ya habitual y conocida desde hace bastante tiempo, pero que mucha gente no sabía y que, bueno, le vais a sacar un partido enorme. La gran pega, dejarse el PC vendido por lo demás, pues todo así de sencillo. Así que nada más, espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Gracias!